Hola, soy Pedro Lazaba Herrero, coordinador del módulo 5, en el que trataremos lo que llamamos la economía del bien común el corazón del modelo, es el balance del bien común y es la herramienta que utilizamos para evaluar si una empresa o una organización está alineada o está transitando hacia los valores que consideramos en el movimiento de la economía del bien común. En este módulo no estaré solo yo, sino también en la segunda parte del módulo, las dos partes últimas, estará Andreu Pérez, que es auditor de la economía del bien común. Los objetivos que tenemos para este módulo son cuatro. El primero es dominar y entender bien cuál es la metodología que utilizamos para valorar las organizaciones. Esta metodología tiene unos valores que consideramos en la economía del bien común y unos grupos de interés. Los valores son dignidad humana, solidaridad, justicia social, sostenibilidad ecológica y participación y democracia. Y los grupos de interés que consideramos son proveedores, financiadores, empleados, producto clientes y sociedad. En esta metodología lo que vemos es cómo afecta a cada uno de los grupos de interés cada uno de los valores que consideramos universales en la economía del bien común. Cada uno de estos cruces los llamamos tema y estos temas se dividen en aspectos. Estudiaremos bien cuáles son los aspectos y cuáles son los temas y por qué influyen en la organización que tratemos. Después de esto vamos a intentar como objetivo claro es conocer la hoja de cálculo que utilizamos para dar la puntuación, cuáles son las ponderaciones que tiene y cómo podemos rellenarla para ayudar a una empresa que localice cuáles son sus puntos fuertes, sus áreas de mejora y dónde puede empezar a preparar un plan. Después como tercer objetivo, que es lo que tratará más Andreu Pérez, el otro profesor que tenemos dentro de este módulo, será cómo redactar un informe del bien común en el que se vayan tratando cada uno de los temas y aspectos que hemos entendido en el primer objetivo. Y por último, ayudar a las organizaciones a crear ese plan de mejora priorizando los aspectos que realmente pueden ir mejorando sin meternos en objetivos que sean muy complicados. La metodología, al ser este un diploma online, será utilizando la ola virtual. En ella utilizaremos foros de debate para reflexionar sobre la metodología, además os recomendaremos lecturas sobre otras metodologías existentes y por último os daremos ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos. El programa, siguiendo la línea de los objetivos, primero trataremos lo que es la matriz del bien común, que es donde se resumen esos cruces entre los valores y los grupos de interés que hemos explicado anteriormente. Después iremos punto a punto dentro de la guía de elaboración del balance del bien común, aprenderemos a realizar un análisis y diagnóstico de cómo se encuentra la organización, redactaremos ese informe sin que sea excesivamente extenso, solo teniendo en cuenta los puntos relevantes para la organización y por último aprenderemos a realizar un plan de mejora de acuerdo al análisis y diagnóstico que hemos realizado. La evaluación tendrá en cuenta dos puntos claros, uno es la participación activa que tengamos dentro de la ola virtual, sobre todo en los foros de debate, y en los casos prácticos que os propongamos tendréis que entregar informes o test de evaluación que hayamos realizado para que se vea si realmente se han adquirido los conocimientos impartidos. Como bibliografía utilizaremos principalmente la guía de elaboración del balance del bien común que hemos realizado varias personas pertenecientes al movimiento de la economía del bien común. Espero que este módulo os sirva para entender bien cuál es la metodología que utilizamos para evaluar si las organizaciones están acordes a los valores que consideramos en la economía del bien común y que a partir de ahí podáis empezar a profundizar en cada uno de los grupos de interés y de los valores que tenemos en cuenta en los siguientes módulos.